Bienvenidos a Primer Impacto en este nuevo 2012. Gracias por acompañarnos. Bárbara continúa de vacaciones y más adelante tenemos el conmovedor sepelio de una educadora que cayó en las garras de la violencia. Pero antes comenzamos con un nuevo pirómanos que sembró el terror en el área de Los Ángeles al supuestamente provocar más de 50 incendios. Vamos de inmediato con Luis Zaragoza para que nos amplíe. Adelante Luis. Y cambiando de tema, la historia que verá, el conocente de un mes de nacida fue objeto de aberrantes abusos que truncaron con su corta vida. Él es armado y está tras las rejas, pero el crimen tiene a la policía horrorizada. Natalia Cruz está en vivo con los detalles. Adelante Natalia, buenas tardes. Y seguimos con mucho más de Primer Impacto. Les cuento que ya llegaron a México las cenizas del actor Pedro Arbendariz. Está linda. Bueno, y con la llegada del 2012, la pregunta de muchos es cómo le irá a algunos famosos. Magdalena Ortiz entrevistó en Los Ángeles a tres expertos y verán sus pronósticos para Jennifer López, Shakira y Luis Miguel, entre otros. Veamos. La espiral de violencia de Casota, El Salvador, deja al menos una docena de muertos cada día. Y una de las víctimas fue una maestra que entregó su vida por el futuro de los jóvenes. Ernesto Rivas tiene los detalles de este crimen atroz. La plena, el sacrificio, un poquito de frío por una muy buena causa. Y con gran entusiasmo nosotros también le damos la bienvenida a este nuevo año junto a ustedes, nuestros fieles televidentes con la promesa de llevar lo mejor a sus hogares día a día. Los dejamos con esas imágenes. Gracias. Gracias.